A partir de aproximarme a la ESI, que está ahí, ahí nomás de cerquita de la sexología, la próxima, descubrí lo que me faltaba, que era lo humano, lo profundamente humano que tiene trabajar la ESI y dado que todo lo relativo a la sexualidad nos lleva a lo más profundo del ser, es una dimensión inherente al ser humano, o sea, lo humano está ahí. Pude reconciliarme en algún punto de mi recorrido como docente, como dije, entendí la vida desde otro lugar, es un camino de ida, no se vuelve. Y por eso yo siempre tengo ese espíritu interno de querer transmitir ese sentimiento porque sé que se pueden transformar vidas con la ESI.